que tal amigos esto es historias para no dormir el podcast bienvenidos a un capítulo nuevo y hoy me da mucho gusto tener como invitado a una persona que conozco desde hace muchísimo tiempo que últimamente en redes sociales ha estado dando mucho de que hablar está con nosotros soy rafael gómez chi de crónicas delirantes jorge es un gusto haber aceptado esta invitación estar acá contigo en platicando esas historias para no dormir no sí hombre y fíjate para todos los amigos que nos están viendo pues conozco a rafael de hace prácticamente más de 30 años no en el 94 mil 94 cuando entrar a trabajar el periódico por esto en deportes pues ya rafael ya tenía bueno el 94 en el 91 que empezó ese periódico no más o menos pero que empezó en el 91 91 marzo del 91 ya estabas por ahí no por ahí no yo empecé en el diario del sureste fui a pedir trabajo y este me dieron trabajo en el diario del sureste por una sencilla razón yo en la secundaria había tomado un taller de mecanografía este en los ochentas que por cierto fue todo un escándalo porque en ese tiempo en el 83 los varones debían tomar talleres de carpintería o de soldadura sí entonces en la mecanografía y es y las auxiliar de contabilidad de para las niñas y ya que haces tú allá con la secundaria había el taller de ese y solamente un compañero estaba allá pura pura mujer prácticamente yo estaba allá me gustaba la chamaca de salón de alano y por eso por eso me fui para allá no nunca me hizo caso pero aprendí a escribir a máquina aprendí a escribir a máquina eso eso me me dio trabajo en el diario del sureste ajá y ahí porque entraste ahí entré a y luego me cambió al por esto porque el sueldo estaban pagando yo recuerdo que en ese tiempo doscientos mil pesos los viejos de los viejos pesos es como que ahora un empleo nuevo así de de sin experiencia y sin nada te pague como unos cinco mil más o menos por ahí ahí estuviste no si yo pues desde ahí te veía no corriendo por la redacción entrando saliendo digo la la carrera de periodistas y es antes de entrar de lleno al tema paranormal porque tú te estás preguntando y por qué me invitaron algo paranormal yo no creo en eso no pues ahí te vas a ver el motivo pero pero antes que nada hablando primero del tema del periodismo yo lo he vivido y obviamente tú igual porque somos casi casi de la misma edad cómo ves el cambio de antes de la generación antigua de periodistas no que tiene que estar apuntando todo y ahorita que como que siento que ya es como que no es una crítica pero siento que como que todo ya es más fácil no con el whatsapp con las videollamadas antes tenías que ir a la fuente directamente no era tan fácil como ahora que con una llamada o una videollamada o mándame un audio le dices a tu a tu fuente y ya se logra no antes tenías que ir con la grabadora reportera etcétera como has visto esta evolución no tiene sus lados buenos y sus lados malos el lado bueno es que agiliza la obtención de la información siempre y cuando esté corroborada no pido ningún problema en que por un whatsapp le pidas a alguien oye este el audio de tal cosa o tal situación la fotografía incluso te agiliza te agiliza mucho trabajar en ese tema usar la tecnología a favor fíjate cuando yo empecé en el periodismo yo cargaba mi mi máquina de escribir portátil una boliveta y roja portátil que tuve y todos se burlaban de mí que porque hay un pesado que tenía que estar andando con mi máquina pero agilizaba el trabajo este porque cuando terminamos por ejemplo una gira con el gobernador que salías a las ocho de la mañana y regresabas a las ocho de la noche a la redacción y todavía tenías que revisar tus apuntes es toda la razón en el camino yo ya llegaba con la nota prácticamente ya casi hecha y sólo la pasaba captura otra cosa este yo todavía conservo el laptop de ese entonces sí y todavía conservo la primera computadora laptop que me dieron que es una este una cosita así con aquel disquet de 3.5 así decir antes con disquetes que también fue este muy moderno y recuerdo que empecé a utilizar eso sí también fue un poco más de pesadez porque me dijeron a ver si a ver si te la volaste empecé a utilizar un ipad con teclado ok de hecho tengo fotografías por ahí guardadas con el ipad en saltado en el teclado y estoy escribiendo ya ya más directo por el otro lado nos ha hecho nos nos ha hecho tan 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 inútiles y flojos en algunos casos que ya nos da flojera de levantarnos a reportear e ir a verificar lo que está ocurriendo y es cuando viene el caso de las fake news sí otra cosa que también he visto que se ha perdido mucho esa emoción por llevar la nota la primicia sí porque hoy te matan la primicia con una línea en redes sociales muy cierto te matan te matan la primicia porque la gente la gente está tan des hoy hoy en esos días la gente anda tan desesperada no entiendo por qué que con esa línea que te ponen en redes sociales o una foto te mataron toda la emoción de dar la noticia yo recuerdo que antes era el era emoción esperar al día siguiente levantarte temprano ir a buscar tu periódico a ver dónde dónde acabó tu nota si era la primera plana y si estaba compitiendo con otros medios pero hoy veo que la gente tiene mucha prisa no 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 ha empezado ni no ha pasado en el día de muertos para estar ad hoc en el tema y ya estaban hablando de la navidad que es toda la razón ello como que como que esta generación estaba como que más veloz es donde lo veo y tú te identificarás mi hijo por ejemplo cuando ve los vídeos de youtube ya ves que tiene los anuncios de ya los cinco segundos puedes darle omitir anuncio por esos cinco segundos mi hijo yo creo que muchos niños les pasa se desesperan por ahí no pasó los cinco segundos para darle para pasarlo como vemos tele nosotros de tres minutos de comerciales no no te podías a gritar allá decir algo y no te tocó la televisión más antigua cuando en los setenta finales de los setentas tenías que poner la barra de color y música también para que ajuste el televisor tu color y sólo podías ver caricaturas de cuatro a cinco de la tarde sí 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 antes puras barras nada más mí yo lo veo igual lo veo con mi hija mi hija mi hija no quiere su televisión porque es conectada por wifi y la otra televisión está conectada por cable ethernet una es casi de inmediato las dos son casi de inmediato para mí son cinco segundos seis segundos me dice es que tarda la televisión cinco segundos cinco seis segundos sí sí también lo veo con el con el tema de que por ejemplo es lunes ya y es mucho lunes que sea viernes casi casi no sí también también por qué y por qué desechar el lunes y el lunes también te pueden asustar no claro porque día vamos a entrar poco a poco con el tema rafael en primer lugar dime algo terrorífico que te haya ocurrido en tu trabajo a lo largo de todo este tiempo que no sea paranormal algo que te haya dado miedo alguna situación por ahí recuerdo una otra cosa que te he visto cuando te han entrevistado pero de tu trabajo no pues obviamente como periodista digo como tal esa vez peligroso algo que te haya dado miedo o algo fuerte que te haya pasado sin que sea paranormal vamos a empezar poco a poco pues varias cosas uno que se me borre se caiga el sistema ya vas a ya casi terminas tus cuatro notas de cajón y se ha caído el sistema y vuelve a escribir todo eso es bastante terrorífico otra cosa en yo cubierto mucha mucha noticia política y me tocó un periodo en el que yucatán tuvo una turbulencia política muy interesante con el tema de dulce maría sauri la desaparición del eneque si bien el mini periodo con federico la alternancia de entre el pan y el pri me tocó en la calle este enfrentamientos a golpes me tocó este en algún en alguna ocasión enfrentar antimotines no sea no y yo enfrentarlos no queda en medio de todo el tema no cuando vio george bush y me tocó cubrir la manifestación cuando se llevaron a todos los que estaban protestantes a la cárcel me tocó también este cuando y fui a cubrir huracanes me tocó igual este quedar no si no atrapado así tan 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 plenamente atrapado en algún pueblo si te da miedo porque está solo bueno san felipe con el huracán vistiendo esa parte de la península si te da cosa este porque está solo está los vientos está el mar si da miedo me tocó igual una vez este viajando no estaba viajando a la habana este a cubrir la feria internacional del turismo y cuando el avión estaba a punto de aterrizar no sé por qué este no sé si la presión de la cabina pero el caso es que salió humo así como la parte de abajo y un periodista alemán se para y grita se quema el avión fuego no hombre no me digas si fue para en ese periodo que fue lo del desacato de víctor servera y todo el álgido que hubo sí me tocó estar allá cuando hacían los enfrentamientos en el instituto electoral cuando estaba en la calle 57 el momento del huevazo a patricio este me tocaron varias cosas en carnaval me tocaron varias varias veces que este martes de carnaval cuando ya daban las 7 8 de la noche bueno ahora sí ya entrando rafael con el tema igual vamos ahora cronológicamente cómo te asustaban de chico tus papás o cuando te portabas mal el clásico te decía ahí viene el coco o ahí viene el te va a pasar esto si sales o hace hace poco leí por allá comentabas en un programa en un programa creo que de radio que ya se ha perdido un poco la tradición de que los abuelitos platique que se junten todos a platicar historias de miedo o algo no como como te asustaban de chico que fíjate que no nos asustaban con cuentos de terror pero si hubo una situación muy importante que es real además no esto que te voy a contar no tiene no tiene nada de paranormal pero si tiene mucho de terror a ver como niños muy traviesos jugamos en el patio de la casa de mi abuela y hasta hasta que creo que uno de nosotros se cayó o lo empujamos no recuerdo bien la situación en el fondo del patio de la casa de mi abuela siempre había un montículo de piedras ajá en un mamá todo mundo sabe la historia de la escuela de campo cash que se fundó encima de un cementerio del primer cementerio que hubo en un mamá que se llenó de gente de cadáveres con la la este creo que la fiebre amarilla una epidemia que mató a mucha gente entonces a raíz de que el cementerio se llena mucha gente decide enterrar a la gente en el patio de su casa entonces en el montículo de piedras que había en el patio de la casa de mi abuela mi abuela lo sabía porque creo que si le tocó no sé si verlo o comprobarlo nos dijo déjense de tonterías porque los voy a castigar los voy a sentar en ese montículo de piedras porque además ahí está enterrado una niña que se murió por el por la epidemia de fiebre amarilla entonces de niño te asustas como que hay muertos y ahí está enterrado y sigue con tus cosas porque ahí te voy a dejar sentado para que sientas y puede ser cierto con eso los aquietaban dos de mis primos no lo creyeron porque obviamente siempre hay uno que duda yo me quedé así con que será o no sea pero luego empiezas a poner atención y te vas dando cuenta que ese montículo de piedras nunca nadie lo toca siempre está allá y nunca nadie lo toca y mi otra tía de las dos casas de vecina me dijo sí sí es cierto allá hay alguien enterrado no sé si es una niña pero allá hay alguien enterrado por la epidemia que hubo aquí en un mamá entonces yo dejé de salir al patio en la noche ¿Cuántos años tenías más o menos? como ocho o nueve cuando yo iba a pasar en casa de mi abuela porque además era el patio ese clásico de un pueblo terminaba la casa estaba la cocina era un armado así era siempre ¿verdad? de paja siempre había yo recuerdo que siempre había dos cosas este agua caliente y el comal caliente listo para cocinar listo para cocinar entonces estaba así y estaba además el lavabo la matea había un pozo una mata de guayas de la que decían que habían visto el fuego de los tesoros de los tesoros creo que eso ocurre el 3 de mayo sí 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 hay una fecha bueno inclusive debajo de la mata en un rincón había un montón de latas este abandonadas que era lo que decían que habían encontrado luego de ver el fuego y luego después estaba el patio y estaba el montículo este el patio estaba dividido por una albarrada que estaba a como si fueran dos patios uno donde estaba la cocina, el fogón, todo lo demás el lavado, la mata de guayas y después de la primera albarrada árboles frutales de aguacate de caimito habían tres tipos de guayas por cierto como eran los pachos tradicionales llenos de árboles frutales después del cuento de la persona enterrada en el patio yo dejé de salir apenas daban las 5 o 6 de la tarde que ya estaba todo oscuro creo que por eso no me gusta esto este horario de invierno ahora apenas daba 6 6 y media ya 7 ya cerró la noche yo no daba un paso en la calle no salías no salía me imaginaba que algo me iba a pasar no sé si ese miedo o esa situación me fue llevando a ir averiguando si realmente existen estas cuestiones porque ya había yo pasado por otro episodio más o menos por la misma edad se muere una de mis bisabuelas en Tichocop entonces vamos al velorio y la casa es una casa así como un galerón con 4 puertas 2 acá y 2 acá estaban velando a mi abuelita de este lado a mi bisabuela de este lado y de este lado estaba la cocina entonces cuando entramos llegamos al velorio creo que a las 8 casi 8 o 9 de la noche mi papá estaba trabajando entonces me sentaron en una de las puertas viendo a la otra puerta hace cuenta como estoy acá y ahí hay una puerta ajá y yo estoy viendo estaban velando a mi bisabuela en un catre solo con una sábana encima una sábana blanca pero se veía su cara porque no la tapaba por completo entonces yo como niño curioso estaba viendo viendo cuando de pronto la muerte hace así así de plano salí corriendo al fondo del patio ni pregunté donde estoy me fui a guardar al fondo me fueron a buscar y que te pasó es que se movió el muerto efectivamente todos nos el rigor mortis pero era muchos años después lo supe por el calor no había embalsamado el cadáver era muy distinto las condiciones que se velaba a un muerto en un pueblo claro a como lo hacen ahora que te toca en la funeraria todo embalsamado ya está dentro de la caja y todo el rollo entonces me pasa eso de mi abuela de mi bisabuela bien mi abuelo y nos asusta con el tema este de que hay una persona entonces yo me quedé será puede alguien regresar porque además te voy a contar una historia yo lo hice al revés mucha gente se droga y se alcoholiza y comete hace tonterías de joven y ya de viejo va al templo yo de niño fui al templo y ya de viejo me empecé a emborrachar me lleva al revés al revés entonces yo iba al templo este en el templo los cristianos para un cristiano no hay purgatorio cuando mueres vas directamente a la presencia de Dios o al castigo eterno no dicen infierno ni diablo no mencionan no mencionan nada ellos me dicen el castigo eterno ah entonces yo decía no puede ser que un muerto regrese porque en nuestra creencia te lo enseñaban no existe el purgatorio exacto las ánimas no pagan por muchos lados en ese entonces y me puse a averiguar muchas cosas de este relacionadas con el tema de las energías este los ambientes yo muy joven averigué que el cuerpo humano es está cargado de energía eléctrica entre 5 y 7 voltios de energía eléctrica este y probablemente ese tipo de cosas haga que los ambientes en los que te desenvuelves o en los que estás se motive algo que te pueda parecer paranormal sí de modo que soy bastante aunque sí últimamente ya de grande sí he tenido experiencias que esas sí son paraformales soy muy escéptico todavía en el tema ahí te vas a platicar eso fíjate en mi caso no todos los que me ubican o me conocen es 100% creyente fíjate algo un dato que yo siempre doy cuando platico cuando me han entrevistado es que 8 de cada 10 casos o reportes que me llegan son falsos o tienen explicación lógica muchísimas explicaciones lógicas la gente a veces por cualquier cosa se va con la finta entonces yo soy el primer escéptico antes de creer y 2 de esos 10 casos pues sí son reales y son los que presento y por eso muchos a lo mejor pensarán ah pues Jorge todo lo que publica o sea todo lo que va a ver ah todo es real pero por cada caso que tú veas mío en redes sociales donde sea hubieron 8 o más que tuvieron fue una falsa alarma y ya de grande entonces tuviste otros casos sí 2 1 1 1 lo he tenido muy recientemente yo vivo enfrente de un terreno baldío aquí en la ciudad de Mérida ya por la 42 sur este terreno baldío este bueno todos sabemos que aquí levantas una piedra y aparece una una pirámide maya ajá sí el terreno este donde yo enfrente de mi casa cuando yo estudiaba antropología y llevé el tronco común de manera que podías llevar clases de arqueología acompañé a varios de mis compañeros a las excavaciones en ese terreno y sacaron varios entierros mayas se hacía la prospección se determinaba que ahí hubo vivienda de maya un asentamiento maya ajá es pretendieron que se convierta en un parque como el que está en el tronco del parque ajá sí sí ahí están los vestigios ajá entonces este y sacamos ya trabajamos mucho el tema de tal manera que yo sé que en ese en ese terreno existe o existieron entierros mayas este se rescataron se sacaron vasijas se sacaron huesos se sacaron ofrendas muchas cosas sacamos entonces lo que ya se rescató ahora hay casas nuevas en esa parte encima entonces me pasó hace poco no tiene más un año a mí me fascina a ver la televisión una de las cosas que mucha gente dice ¿cómo vas a ver televisión? si tú eres lector sí soy un gran lector pero me fascina me encanta ver la televisión entonces y yo en las noches veo series policiacas o veo series de comida entonces ya van desde hace como un año algunas noches en las que estoy viendo la tele y haz de cuenta así como tenemos a tus espaldas la puerta que da a la calle de pronto hay alguien que pasa hablando entonces la otra vez que pasaron hablando y hay otra vez esos cabrones porque salgo a la calle y no hay nada no hay nadie y yo vivo está el periférico de este lado está el ruido del periférico todo el tiempo los coches y de este lado está la calle que da al resto del fraccionamiento entonces salgo corriendo y dije a lo mejor ya dieron vuelta y se fueron vuelvo a entrar yo sigo viendo la televisión y de pronto otra vez no se alcanza a distinguir que dicen solo cuchicheos un cuchicheo y cuando más o menos le intentas poner atención le bajas el volumen a la televisión es un idioma que no entiendes y he salido a verlo nada absolutamente nada y yo dije creo que si lo digo loco ya te he quedado loco que está oyendo voces pasaron los días y eso que te cuento creo que fue un principio de semana más o menos el fin de semana de la siguiente semana la vecina le dijo a mi mujer oye este vecino no se ha escuchado como que pasa alguien y hablando y dice yo no pero Rafael ya lo escuchó pues yo también ya los escuché pasan hablando y luego cuando salgo no hay nadie o no entiendo lo que dicen ahí te das cuenta que no es sugestión si dos personas escucharon lo mismo no es imaginación yo con mi vecina buenas tardes buenos días buenas noches no tengo más más palabras con mi vecina que esas con los otros vecinos casi no hablo porque casi no los veo luego la señora de la esquina este un día que se quemó esa parte del monte comentó igual con la otra vecina y si se escuchan luego que alguien o que pasa corriendo acá en la parte esa de la calle y que están hablando entre varios grupos de gente pero cuando sales no hay nada o no entiendes lo que dicen ya son tres ahí sí este y digo no puede ser que yo estoy quedado loco o la vecina porque ni siquiera he conversado con la vecina claro no puede ser chisme ni nada mi mujer vino a contarme lo que le dijo la vecina y esa me quedé pensando y dije será ahí está y luego me pasó que salí a estaba a barrer la puerta y yo clarito escuché mi nombre así clarito no 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 es este no es una resonancia de sonido no es un eco que viene del periférico rafael cerca de ti quien habló no lo nadie no pues vos como de un hombre de una mujer sí un hombre un hombre rafael y nada no no puede ser que yo ve nada más nada más escuchando claro por 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 mí yo te digo yo soy muy escéptico de esos temas pero pudiera ser que como esos sitios han tenido ocupación desde hace muchísimo siglos siglos no sé si bueno si Vilchaltún tiene una ocupación de más de tres mil años imagínate o sea continua sí Chablecal también ha tenido una ocupación continua esa parte de allá este por lo que sacaron los arqueólogos cuando rescataron las evidencias contaron que también había tenido una ocupación de por lo menos mil quinientos años de antigüedad entonces este yo supongo quiero pensar porque hasta ahorita no le he encontrado ninguna explicación lógica a nada de esto que a lo mejor algo se atrapa algún no sé si es alguna energía no lo sé pero algo se queda atrapado y simplemente por ahí se queda porque no 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 sientes miedo extrañeza nada más de curiosidad curiosidad te da extrañeza lo que sí me dio lo que sí me dio el susto fue cuando Ramay ahí sí ya te ubicaron dijiste qué onda y luego dije no puede ser porque si son mayas no sé si mi nombre que no es nada maya mis nombres se brío este o tienen tal o tienen tal inteligencia que ya pueden ubicar él se llama Rafael no lo sé es un caso que es un caso que me sucedió este no me sucedió solo a mí lo platicaron con las vecinas y sí de cuando en cuando estoy viendo la televisión estás pendiente en la noche a veces ni siquiera estoy pendiente a veces este me hago sabio de jamón me siento a ver la televisión y de pronto oigo el cuchicheo otra vez otra vez pero como ya estás de algún modo acostumbrado ya ni te paras a ver no que ahí están esos tipos allá como sabes que no hacen nada solamente pasan exacto o es el viento o no sé si es el árbol de jabín que está enfrente que el viento se filtra porque hay muchos árboles que filtran viento también este de tal manera que parece que hay silbidos o cuchicheos ese tema yo siempre lo he dicho a veces tienes que revisar si no hay alguna alemania por ahí andando claro algún bicho el viento que tira alguna hoja porque en la puerta de la casa en la casa de ustedes hay un árbol de este ciricote el árbol de ciricote tira muchísimas hojas son hojas grandes y no se rompen con facilidad y es una y me pasó hace tiempo ya estaba yo creo que cuando mencionaste los noventas en el por esto por esa época falleció un poco más acá no ya como los dos miles más o menos fallece mi abuelo mi abuelo materno don Manuel Chipot descendiente de chinos con el que tuve mucho apego y con los que crecí porque cuando terminé la primaria me fui a estudiar a la secundaria fue a los 10 años yo entré a la secundaria a los 10 años de edad y mi mamá no quiso meterme a la federal 5 o la federal 6 allí por Zambulá que porque había mucha maldad estoy hablando de los 80 la época de las bandas de las bandas de los trompos de todos esos tipos entonces me mandaron a estudiar un mamá me fui a vivir a humán y por eso mucha gente cree que soy de humán porque desde los 10 11 años vivo en humán y crecí con mis abuelos maternos don Manuel y doña Nelly que fueron con mis papás sustitutos entonces la vivienda o las casas de mis tíos mis abuelos son todas en una sola en un solo terreno y teníamos un tío que le gustaba mucho la bebida entonces cada noche llegaba bien borracho y se dedicaba a gritar tonterías a mentarle la madre a cualquiera que se enfrente yo tengo dinero yo los mantengo y le apodaban Chilisky ahí está ya pobre déjalo está borracho entonces cuando voy al velorio de mi otro abuelo yo me siento entro pues voy al ataúd voy a ver a mi abuelo a despedirme de él y había dejado de ir muy seguido a humán por cuestiones del trabajo claro y porque ya estaba yo aquí en Mérida y ya era muy difícil el tema de estar yendo y viniendo y no tenía un coche en ese momento o sea que no sabía prácticamente nada de cómo estaba la familia desde hacía algún tiempo además el periodismo te exige otras cosas y en el por esto pues tuve mucha suerte de que mi trabajo me llevó a viajar por varias partes don Mario siempre me mandó a cubrir eventos en otras ciudades y todo ese tema entonces estaba yo dedicado al tema del periodismo de manera profesional entonces hacía rato que no veía a mi familia yo no tenía noticias de mi familia de tal manera que cuando llego con mi abuelo me acerco al ataúd despido platico con él y todo el rollo y luego me siento y veo a mi tío y me pongo a platicar con mi tío aquel que era borrachito aquel borrachito me pongo a platicar con él y cómo está la cosa y ya lo había todo cambiado se había casado incluso luego vino mi otro tío que lo vi que entró y lo voy a saludar también lo saludé luego regresé y me senté y me dijo pero no quieres un café no quieres tomar café así pues si quieres yo voy yo voy no yo voy me levanté y fui a la cocina y estaba una de mis tías allá y le digo hay café tía o chocolate hay café quieres un café sí pero voy a llevar ¿por qué vas a llevar dos? ¿a quién le vas a llevar el café? a mi tío ¿a quién? ¿cómo se llama mi tío? hasta el nombre se me fue porque estaba mi tío Lico y mi tío el que decían Chilisky no me acuerdo su nombre fíjate cuando lo dije mi tía soltó la taza así cayó al piso espérate ¿cómo que estabas? estoy hablando con él ahí está ya sentado junto a mi abuelo no puede ser hace seis años que falleció no me digas eso pero si estoy hablando con él así como estoy hablando contigo ahora tú lo veías tal cual como una persona no traslúcido nada y está el fantasma acá del productor así exactamente así como que me ofrezco ahorita una coca pues ni te asustaste ni nada lo viste normal yo lo vi totalmente normal y me dijo ya hace seis meses que se fue no no puede ser si lo acabo de ver entonces cuando regresé ya si me dio cosa quedarme junto a la tabú y mejor me fui a dormir bueno y si así dices que no crees ¿qué te tiene que pasar entonces para que creas? eso nadie te lo contó tú lo viviste no si es lo que te digo yo soy muy yo soy muy escéptico en el tema de que siempre ando buscándole la explicación y el porqué de las cosas y digo siempre tiene que haber alguna 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 cosa que nos dé explicar todo lo que pasa este en nuestro alrededor claro pero si me han pasado cosas cosas raras que no tiene explicación prefiero no buscarle tres pies al gato prefiero no este no hacer más averiguaciones y dejarlo así nos tocó a nosotros de jóvenes en los ochentas a finales de los ochentas el famoso ovni de umam no sé si escuchaste una vez la historia del ovni de umam te tocó vivirlo como estuvo íbamos al campo a un campo de de béisbol creo de béisbol por el camino que lleva a la comisaría de de creo que a Zivical no Zivical es el barrio Zivicac la carretera antigua que va a Junumá entonces ahí estacionamos que hablamos tenía ya tenía con 17 18 años ya mayores de edad este estacionamos ya la camioneta y recuerdo que hasta pasamos acá al zigzag a comprar cerveza porque era un show y veías la luz venir veías una luz que se suspendía se movía se suspendía se movía se acercaba durante varios días estuvimos viendo ese tema ¿sabes qué resultó que era? un globo meteorológico eso fue entonces eso fue entonces eso iba a comentar porque en ese entonces pues se descartaba que sean los famosos drones que están muy de moda en estos ni existían fue un globo entonces un globo meteorológico estaban haciendo pruebas para recalcular de nueva cuenta el cambio si había cambiado un poco el clima en la península ajá ¿y ese de donde venía era de México? no era creo que era de los Estados Unidos de Estados Unidos que habían pedido permiso al país para hacer este y lo supe muchísimos años después porque recuerdo que ya estaba trabajando por esto cubriendo la fuente legislativa Eric Villanueva era diputado federal y estaba estaba hablando de proponer que en Yucatán se instale una agencia espacial porque tenemos las condiciones meteorológicas no sé si para lanzar cohetes o naves espaciales pero por lo menos para observar el cielo ajá y la investigación que habían hecho para sustentar que el clima de la península es adecuado para esto salió en la época en esa época en los ochentas habían mandado globos meteorológicos para este hacer cálculos tanto de día como de noche entonces de día no los ves porque no reflejan los del sol pero de noche es lo que veían y de lo que veían es más recuerdo que hasta en una ocasión no sé si bajaron de golpe al globo el caso es que ya había mucha gente observando ese asunto no sé si incluso ya había pasado hasta en el tema de la prensa yo no estaba todavía en la prensa pero el caso es que de pronto un loco grita y se acerca el ovni y cuando arrancamos a correr todos un compañero se cayó y se lastimó allá en el monte entonces sí he tenido lo has vivido en carne propia ahora Rafael independientemente de lo que tú has vivido tú has entrevistado a cientos me atrevería a miles de personas a lo largo de tu trayectoria políticos empresarios todo tipo de fuentes has escuchado igual sin decir nombres para no quemar a nadie has escuchado alguna historia impactante de algún político de algún empresario de alguien relacionado con el tema paranormal con brujería que la gente está muy arraigada o de ovnis o algo que de pronto vayas a cubrir una fuente y te salgan con una historia de fantasmas o algo así por el estilo con brujería con brujería he entrevistado gente un par de empresarios de mucho dinero no solo en la penínsulación del país que les pasó uno de ellos incluso creo que una de sus hijas tuvo una enfermedad que fue prácticamente incurable por la ciencia médica hasta que alguien le dijo hay un brujo no sé un municipio por ahí por el centro hay un brujo que te puede o sea no un brujo un mem porque no hay revolvemos aquí no yo he escuchado que dice la gente son chamanes no no son chamanes es muy diferente tampoco es un brujo porque yo creo que un brujo se dedica a hacer trabajos como le llaman en el argot sería un un shmen o curandero un curandero que te puede dar no pierdes nada anda a verlo claro ya llevaste a tu hija por Houston por Europa y por todos y no pasa nada y la llevó entonces la llevó y le dijo es mal de ojo te lo hicieron a ti pero a ella le tocó porque te dan jodiendo en tus negocios este igual otro que conocí y la curó si o sea resolvió el tema primero les digo de que se trataba resolvió el tema este yo hace rato que no los veo este pero lo que supe en su momento que si si quedó bien la muchacha le dieron también algunas medicinas las hierbas por allá y si quedó bien hubo otro igual que ese también fue un caso de brujería que me tocó ver que este no es al burro le pasaron el huevo en el cuerpo y cuando quiebran en el agua este si queda negro sale negro te tocó Rafael este había unas brujas muy famosas que eran hermanas en Umam creo que Tila se llamaba la bruja le decían la bruja buena y la bruja mala una hacía magia negra otra magia blanca y creo que están en una casa al lado de otra yo cuando estoy estudiando la carrera de periodismo mucha gente me decía y gente que vivía allá es que incluso carros del año flamantes llegan gente de mucho dinero a pedir trabajos hacer trabajo entonces fue muy sonado cuando murió creo que una de esas brujas le hicieron su velorio etcétera te tocó escuchar de estas me tocó escuchar las conocí estaban esas dos señoras si las conocí si era cierto entonces que eran hermanas no era un mito eso no era cierto una decían que hacía trabajos buenos y la otra trabajos malos ya sabes que tenían pacto con el diablo y todo ese tipo de cosas y me tocó lo que si me tocó pero no las traté si sabía que existían sabía quiénes eran pero nunca las traté claro yo si conocí mucha gente con conocimientos del monte de hierbas hierbateros hierbateros mi mamá es de esas personas que tienen conocimientos de hierbas y mucha gente los confunde y cree que son brujos o se dedican a hacer maldad lo cual no es cierto claro esa es otra cosa conocer las plantas que nos rodean sirve porque la medicina occidental o la medicina no le buscan no le buscan y hay cosas que te pueden servir en el monte yo siempre digo muchas plantas que hay en el monte te pueden hacer mucho más daño que un cigarrillo de marihuana y no son ilegales claro hay así hay una en tu página en crónicas delirantes yo había cubierto hace muchos años esa historia la virgen de la cabeza hay en un mambí tu video de una forma muy amena lo cuentas como ves ese tipo de historias que a lo mejor no son 100% paranormales pero tienen datos insólitos no son paranormales pero la gente es creyente la gente es creyente a la gente le gustan mucho esas cuestiones sobre todo la leyenda que hay en torno a la virgen de la cabeza de que en la cajita que está delante de la cabeza está su corazón y que si abren la cajita y sacan el corazón van a despertarse los males del mundo como el mito de Pandora sí y lo que sí es que las leyendas de la gente se forman porque hay circunstancias que contribuyen a que se formen y propicien este tipo de leyendas la forma en como el cura de Umami en su momento trató de deshacerse de la imagen religiosa y luego flotó en el pozo porque es de madera claro no se va a hundir tiene que flotar no se va a hundir tan si fuera madera madera verde sí se hunde pero ya no sé cuántos siglos tenía esa imagen sí entonces la gente empieza a hacer esos mitos en torno a las cosas y los sobredimensiona del tema yo cuando voy a contar una cuestión de esas siempre digo es una leyenda y tienes que tomarlo como tal porque pertenece a la tradición oral como el caso de Misnebalam que inclusive hay mucha gente ¿por qué no fuiste de noche? si te van a asustar te van a asustar de día o de noche eso no es una cuestión relevante para que te ocurra algo y muchas veces objetivamente es mejor ir de día porque cualquier ruido que escuchas pues estás viendo en cambio de noche escuchas un ruido que puede ser un zorrillo y una zarigüeya o un gato cualquiera y no lo ves y piensas que es un fantasma exactamente y sería como un engaño ¿no? sí totalmente ahí se han exagerado muchas cosas de Misnebalam entonces yo siempre digo a la gente hay que tener las cosas como lo que son y hay cosas que no tienen explicación como lo que me ha ocurrido en las voces de que que están pasando ahí por la casa como eso por ejemplo digo no será la ramada a lo mejor se adelantaron igual hace poco estuviste con Yahvé del cementerio general que vi en la entrevista que le hiciste contó igual historias él así como un poquito como tú como que escéptico pero se escucha lo que dicen sus empleados y obviamente es algo que que te llamó más la atención de todo lo que contó el tema de la niña que el hecho de que haya gente que no sabiendo nada totalmente ajena al cementerio gente que pasa como diría mi abuelita pasa la hace vayan a reportar a la administración del cementerio general que hay una niña jugando que se pueda accidentar y hasta la gente preocupada diciendo esa niña que atravesó de pronto la calle no la vayan a atropellar exacto pensamos que es de carne y hueso no están pensando en el fantasma en la maldad sino en salvar a la niña para que no la atropellen y entonces ellos ya saben que allí no hay no hay nadie claro y el tema del árbol del abocado como era ese si me acuerdo que que hay que de pronto está atardeciendo o amaneciendo y cuando voltean así de golpe les parece ver un ahorcado en un árbol específicamente en un árbol específicamente hay por cierto hay muchos árboles aquí en la ciudad donde colgaron gente queda uno por donde vivió Manzanero en la calle 60 del circuito colonias dos calles más hacia el norte hay una escuela es un árbol muy grande en ese árbol ahorcaron gente y hay gente que actualmente ni lo saben y pasa por ahí todos los días y si de pronto dicen que ven un fantasma o algo y no tienen idea de que ahí ahorcaron en el atrio de la iglesia de Umam el árbol que da donde donde se estaciona los taxistas el volante que en ese árbol también ahorcaron también no me digas no pues con razón y ahorcaron bastante gente porque son árboles muy antiguos y recordemos que la revolución no fue muy agradable claro el tema este y ahí sí así hay muchas muchas cosas que te puedes encontrar en la calle yo siempre digo a la gente a ver esta historia que te voy a contar tiene leyenda porque es lo que cuenta la gente es una tradición oral que se ha heredado y ya pertenece a nuestra cultura como el tema de los espantos claro y yo nomás que a mí me gusta contarlo desde el punto de vista también este histórico ya más objetivo exactamente claro como por ejemplo tenemos tenemos pendiente de publicar un video que fuimos a grabar sobre los monstruos mayas porque uno normalmente escucha hablar del huaychivo del xtabay de los aluches de los aluches y existe una serie de monstruos que no tienes idea bueno el que te mencionaba aquí fuera de cámaras el huaychup el huaychup mete a los cuartos a tener sexo tanto con hombres como con mujeres y es tomay daca además está la pierna ensangrentada de Kmul que es una pierna que dice que tiene ojos si si ya leí sabes de donde vi por primera vez esto de Roberto López Mendes de Roberto López Mendes ahí lo vi por primera vez cuando lo publicó en un libro y puede sonar inverosímil una pierna y con ojos ensangrentadas y preguntamos en Kmul y hay gente que si ahí apareció en esa calle te dicen te lo dice la gente no es algo que haya inventado también Roberto claro si tú vas y preguntas oye donde apareció la pierna ensangrentada aquí en esta calle y te lo muestra cerca de ahí en lo que es Nolo también allá dicen que en la puerta del cementerio hay un tronco y sale humo dicen que cuando muere alguien como que el tronco está fumando pues si sale el humo como si metiera un cigarro por ahí y todo ese no lo he visto son muchas situaciones no lo he visto son muchas situaciones definitivamente hoy estamos llegando a la parte final de la entrevista Rafael una de las secciones que tenemos normalmente bueno obviamente el invitado es el que habla el que cuenta todo siempre le comento a mis invitados si tienen alguna o una o dos preguntas que quieran hacerme sobre mi trabajo sobre el tema sobre el museo o alguna curiosidad que tenga sobre sobre esto que estamos haciendo no tengas alguna alguna duda el tema este tú por qué crees que a la gente le guste mucho el tema porque yo he visto que igual cuando hacemos videos de leyendas o de cosas que no puedes explicar de inmediato son super virales si verdad por qué crees tú que a la gente le gusta este tema yo creo que al mismo tiempo que a la gente le da miedo lo desconocido al mismo tiempo creo que eso le atrae mucho a mí algo que me ha dado yo llevo ya 20 años dedicado a esto y algo que me ha llamado mucho la atención hay un grupo de gente muy grande que cree en el tema que le llama la atención y por otro lado hay gente escéptica que a lo mejor dicen ah lo que dicen son tonterías pero se echan todo el video y ven todo el video y tienen la curiosidad aunque sea para criticar pero están pendientes yo creo que es un tema que siempre ha llamado la atención y lo veo con personajes a nivel nacional Jordi Rosado que salía con Adel Ramones una vez habló en un tema de fenómenos paranormales y ya tiene un podcast solamente dedicado a eso ¿por qué? porque veo que a la gente le gusta muchos artistas o personajes o periodistas que se enfocan a otro tema de pronto hablan una vez de esto y tienen que seguir hablando de eso porque a la gente le gusta y le llama la atención y yo creo que ese misterio esa duda de saber si es real o no real es lo que los atrae por ejemplo vi que igual tuvo mucha muy buena crítica lo del cementerio que dijiste de Santa Lucía que ahí había un cementerio que aunque en sí no diste alguna historia paranormal pero tan solo el hecho de decir que oye en la plaza donde muchos hemos ido allá sentarnos a perder el tiempo un rato a papalotear pues fue un cementerio decías hace rato igual en Humán cuando dijiste lo de la fiebre amarilla cuando murió la niña en una escuela estaba sobre un cementerio hay una escuela en un cementerio es el campo Cash la escuela se llama Benito Juárez fue fundada hace como 60 años ese fue el primer cementerio que hubo en Humán que se llenó a causa de tanta muerte por la epidemia y es que abrieron el otro cementerio que es el que actualmente el nuevo conoce será que de ahí vino la leyenda y he escuchado miles de veces no sé porque estoy inmiscuo en el tema paranormal si te ha pasado cantidad de escuelas en Mérida de primarias es que aquí hubo un cementerio antes no sé si lo decían para espantar a los niños pero primera vez que escucho que es real este caso es real no hay duda inclusive mostramos la cueva donde se metían a jugar los niños y no mostramos más porque ya está tapada la cueva claro ya no es posible acceder a ella pero ahí el propio director de la escuela confirmó que había restos óseos o sea amigos esto es real si existe una escuela que fue hecha sobre un cementerio entonces lo que si hay en muchas casas en Mérida en el centro histórico en la parte vieja de la ciudad es que puede haber mucha gente sepultada porque las epidemias miles de muertos y no había donde ponerlos y había que que este deshacerse del cadáver si entonces no vas a esperar a que pensemos también que hace 200 años pues claro no había los amantes de ahora entonces probablemente hay mucha gente sepultada en el país de su casa y de cierta forma no era delito verdad no porque le daba permiso el propio gobierno le daba permiso de entiarlo donde se pueda si porque ahorita lo haces obviamente te vas al bote no finalmente bueno bueno Rafael amigos así es como estamos llegando a la parte final de este podcast Rafael te agradezco que hayas aceptado la entrevista muy interesante todo lo que comentas y la verdad sigo tu trabajo desde la prensa escrita no donde empezaste no y ahora en esta nueva volvión como te has sentido en redes sociales una vez escuché que hablabas al respecto no de si una vez decía yo que no había y no iba a tener redes sociales porque estaba sentía que perdía el tiempo no pues es es algo interesante este yo trato de hacer las cosas con cierto rigor periodístico este con inclusive rigor científico de las cosas si he dicho dos o tres datos erróneos pero en el camino en que vas confirmando las cosas y vas trabajando pues te vas dando cuenta por supuesto no puede ser perfecto que bueno y lo he reconocido claro en el podcast del rayo me confundí diciendo el primero de febrero y el primero de noviembre ajá y de hecho tardaste un poco en meterte a redes sociales de verdad porque de cierta manera como que no no te llamaba la atención pero ya ya demostraste que se puede utilizar las redes sociales para algo positivo no solo para hacer bailecitos de tiktok y todo eso es correcto y como yo digo hay gente hay gente para todo si lo que te gusta es ver memes adelante si lo que te gusta es ver bailecitos adelante si lo que te gusta es ver personas sin ropa adelante hay gente hay gente para todo nunca falta un pervertido lo que nosotros tratamos de hacer es un contenido que cabe dentro del segmento que es digamos el infotenimiento exactamente ¿por qué? porque no te voy a contar algo que no sea cierto ni te voy a contar algo que sea fantasioso inclusive dentro del tema de lo paranormal como tú lo has dicho hay que comprobar las historias que están ocurriendo para presentarse a la gente y dar una explicación mira aquí es esto esto dice la gente y esto es claro oye Rafael y una última pregunta tú has comentado igual en redes sociales has presumido que te conoces todas las cantinas del primer cuadro ¿no? y ahí se habla del tema de fantasmas también o hablan de otras cosas pues en algunas de repente ¿no? porque de repente algunas el fantasma de don Alberto Cervez Pebo tomaba su cerveza ahí en la cantina fíjate o sea que hasta este tipo de cosas hay este sí además varias de esas cantinas están en o estuvieron porque ya desaparecieron varias en casas en casas muy antiguas y eso se presta también y yo supongo que también han fallecido personas en las cantinas y de pronto por eso dicen que ah sí nos ha tocado ver de pronto algún borrachito que plop y eso sí tengo el récord creo que junto con Sergio Grossiam y no sé si Víctor Hugo Lizama de haber tomado más de dos en todas las cantinas del centro histórico en serio si una vez vi que lo que lo digas y wow tienes que hablar el récord Guinness para que den tu diploma y hablamos de diplomas bueno Rafael muchas gracias amigos es así como estamos llegando al final del podcast y siempre me gusta reconocer a mis invitados Rafael aquí te tengo un sencillo reconocimiento el Museo Paranormal otorbe el presente reconocimiento a Rafael Gómez Chi por su participación conocimientos y apoyo en la realización del podcast historias para no dormir Rafael espero que te lo hayas pasado muy bien muchas gracias Jorge gracias por estar por aquí y pues ya sabes yo creo que las historias paranormales nunca van a nunca van a detenerse desaparecer así es bueno amigos muchas gracias por todo esto fue historias para no dormir el podcast vean los capítulos anteriores vean todos los martes los capítulos nuevos tenemos un invitado nuevo cada semana y muchas gracias nos vemos en el siguiente capítulo que nos vemos en el siguiente capítulo que nos vemos en el próximo capítulo Gracias por ver el video.